Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Daños profundos que deja el alcohol En el ser humano Y debe de tratarlo urgentemente Antes que sea tarde No cabe duda que Muchos jóvenes Como jovencitos Comienzan Como un juego A ingerir La primera cerveza Luego El primer octavo Eso Durante algún tiempo Pero después Entra La Emoción En querer saber Y tener curiosidad Como Es estar bien Ebrio Y en efecto Esto se da Lamentablemente Dentro De las juntas malas Ya que Las buenas Nadie Invita A nadie Para poder Tomarse la primera copa De licor Es aquí en donde Comienza La Aventura En las señoritas Y jóvenes Que Fueron Inducidos mal Lamentablemente Porque un amigo Le dice al otro Mira vos Pedro Hoy es viernes Y Es noche De parranda De gozar De reír Y de todo Lo que se pueda hacer Ya que es viernes Yo te aconsejo Le dice Pedro A Juan Que te lleves A tu novia Que yo Haré lo mismo Y en las discotecas Bailamos E ingerimos Unas cervezas Y en efecto Juan y Pedro Eso Hacían A un principio Solo Los viernes Luego Los sábados Ya Lo hacían Los viernes Sábados Y domingos Llegando A la casa Hasta las 3 Y 4 De la mañana Cuando se acordaban Ya que de lo contrario Ni de su sombra Se sabía Con esto Nos damos cuenta Padres de familia Que Los hijos E hijas Se dan sus paseos Los fines de semana Pero acompañados De la bebida Alcohólica Y lo más Lamentable De esos casos Es que Las señoritas Quienes Acompañaban A los novios Fueron Abusadas Sexualmente Por ellos Y por otros Cuando Pedro Y Juan Se quedaban Bien Ebrios En las discos Pero Esto no es todo Porque Ellas Salieron Embarazadas Sin saber De quienes Eran Porque Muchos Abusaron De ellas Todo Por estar Ebrias De edades 15 a 17 Años Señoritas Y jóvenes Como padres De familia Este es Un grave Problema Que se está Dando Más fuerte En este Pleno siglo 21 Esto Ya que Los jóvenes Juan y Pedro Siguieron bebiendo Hasta llegar A ser Unos charamileros A perder La vergüenza Al extremo De llegar A pedir limosna En las calles Recogiendo Dentro de la basura Frutas y verduras Para poder Sobrevivir Porque Se volvieron Alcohólicos Tan jóvenes Tan jóvenes Y el licor Los arrastró Hasta el fondo De llegar A perder El amor El cariño Primeramente A Dios Y a sus padres Las ex novias Las ex novias De estos Pasaron El vicio Llegando A ser Madres Tan jóvenes Señoritas Jóvenes Señoras Y señores Al llevarse La primera copa De alcohol A los labios No es un juego Por tal razón Es que Todos debemos De darnos Ayuda Mutuamente En muchos aspectos Primeramente Nuestros padres Deben de velar Por nosotros Sus hijos A que horas Ingresamos A nuestro hogar En que estado Llegamos Quienes son Nuestras amigas Insistiéndoles Y conduciéndoles A una iglesia De nuestra Religión Y si esto No da resultado Llevarlos A un grupo De alcohólicos Anónimos Ya que Con estos Pasos Se han visto Recuperar Grandes hombres Doctores Ingenieros Licenciados Estudiantes Campesinos Y muchos más Todo esto Se logra Si todos Ponemos De nuestra Parte Y tener La meditación Y la mentalidad Y la voluntad De dejar De beber Señoras y señores Señoras y señores Urge Que luchemos Por nuestra Familia Para que no Ingeran Ricor Ya que esto Es Una enfermedad Progresiva Y daña Todo el Cuerpo Humano Y sobre todo Poniéndonos En las manos De Dios Escribe Leopoldo Hernández Con 35 años De bregar Dentro del Medio Del periodismo Música 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 Gracias por ver el video.